Continuamos, continuamos de este lado, mi querido Rostro, saludos a mi compadrito, el Garris, saludos a mi papá y muchachos, gracias por acompañarnos y nos vemos con más música, compadrito. Carnalito aquí ya está todo listo, la mesa está puesta, Ron, Whisky, Ajenjo, Flores, Discos, llegó hoy en especial, carnal. 17 años compartiendo con ustedes lo mejor de nuestra música por el 103.7, primer desfilado a tantos artistas y hoy tenemos el gusto de presentar a toda una historia musical, mi querido y estimado Pelón, aquí en esta noche. Así es, señoras y señores, con ustedes, Welses Romo. A ver, ¿cómo están todos los chicos esta noche? ¿Cómo están todas las muchachas guapas que se acaban de venir? A ver, ¿todos esos jóvenes que se vivieron solos? Levanten la mano, todos los chicos que vienen por cero, todas las chicas. ¡Buenas noches! ¿Y cómo están todos los chicos esta noche? Vamos a empezar a bailar, quiero contar esas palitas arriba. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos a ponernos a bailar! ¡Den estar con las mujeres solteras esta noche! ¡Den estar con las mujeres solteras esta noche! Eso te dice, te quiso olvidar Me salve con otra queriendo devinarte Dije que es posible, vente a arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amarte Llenó de un minuto con ella el final Era obsesionante, pero su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire que no llena este vacío Sin final, te quiso olvidar Tus besos por ahí Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice en mí, déjate de ir Qué absurdo y qué bonito pensar Que con otro cuerpo te voy a olvidar ¿Cómo te voy a olvidar, chiquitita? ¿Ves a ver, compadre? ¿Ves, compadre, Pony? ¿Y cómo se encuentra esta noche, compadre? ¿Ves, compadre? ¿Ves, compadre? ¿En esa noche, compadre? No, 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 no No sé por qué te fuiste divina Lloro en el сказал ¿Ves, compadre? ¿ lost dreams Que regreses otra vez, quiero abrigarme en tu piel y contigo amanecer de nuevo Te quiso olvidar, tus besos por ahí, estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía y en ella te veí, qué absurdo y qué bonito pensar Que con otro cuerpo te voy a olvidar, mientras me lo entregaba Que en ti yo pensaba, es que yo te llevo clamada en mi ser Yo te quise olvidar, tus besos por ahí, estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía y en ella te veí, qué absurdo y qué bonito pensar Que con otro cuerpo te voy a olvidar, yo te quise olvidar Olvidar, yo te quise olvidar, yo te quise olvidar Como dice, compadre Olvidar Olvidar Me quedé romántico y me convertí En un momento incisible que te hizo sufrir, se me olvidó que yo te amaba, que te quería y te adoraba. Se me olvidaron todos los buenos detalles, buscando mi placer se me olvidó besar, y el verte de la mano por la calle, me estaba poniendo si necesitabas. De la tumba rosa, te sigue ser hermosa, se me olvidó que te quería, que fui feliz con tus caricias, y ahora que estoy sin verte, me muero nunca a verte. Señor mío, hasta la fecha que me diste, por quien me suelta, tu cuerpo y tu alma, tu corazón buscaba. Se me olvidó que yo te amaba, que se me olvidó quererte, que se me olvidó de abrazarte, chiquitita. Se me olvidaron todos los buenos detalles, buscando mi placer se me olvidó besar, y el verte de la mano por la calle, te estoy poniendo si necesitabas. Se me olvidó que yo te adoraba, que se me olvidó que te quería, que fui feliz con tus caricias, y ahora que estoy sin verte, me muero nunca a verte. Señor mío, hasta la fecha que me diste, por quien me suelta, tu cuerpo y tu alma, tu corazón buscaba, que se me olvidó que yo te amaba, que se me olvidó que yo te amaba. Señor mío, hasta la fecha que me diste, por quien me suelta, tu cuerpo y tu alma, que se me olvidó que tu alma, tu corazón buscaba, que se me olvidó. Y nos vamos con esta melodía, compadre, pa' toda la racita, pa' toda la racita que tiene el corazón blindado, compadre, que levanten las manos, y dice más o menos así, compadre, suelo. Señor mío, patear. ¡Másale, patear! Padre, dale, correo. Con tu cara alano que dejado en el cielo, a pedirme que me desee a tu lado. Quiero un corazón blindado, chimichita. Vienes llorando Con tu cara de ángel bajaron el cielo Es pedirle que regrese a tu lado Así como si nada hubiera pasado No estoy pensando Y ahora de perdonarte me da miedo Cada gran cielo y hoy me está quemando Es tan triste estaré desilusionando Para poder olvidar lo que me has hecho Tengo que poner de cero en el pecho Quiero un corazón de mar Para que no me hagan daño Ha sido tanto mi dolor Que necesito protección Quiero un corazón de mar A privar de todo Por si acaso Me hace falta un corazón Que no se ronda si otra vez Dices adiós Y que franja fuerte el grito ¡Chiquita! ¡Chiquita! No estoy pensando Puede que ahora perdonarte me da miedo Y que no me hagan da miedo Nada mal se ronda en la puesta Y que no me hagan da miedo Y que no me hagan da miedo Es tan triste estaré desilusionando Para poder olvidar lo que me has hecho Tengo que ponerme cero en el pecho Quiero un corazón brindar para que no haga el amor He sido tanto mi dolor que necesito protección Y quiero un corazón brindar a privar de todo Hoy me se falta un corazón que no se rompa si otra vez dices adiós Hoy me se falta un corazón que no se rompa si otra vez dices adiós Y vamos a continuar con lo más nuevo de Hues y Romo Esta canción para toda la gente de Olida ¿Y dónde está la gente de Olida esta noche? Seguimos con esto que dice Miquelna Daría Chiquitita Y el estimar no hay que venir y como un desconocido sonreír Me da gusto el mirar que eres feliz Mi potencia que no sea como a mí Y el que no está hay que fingir Aunque el corazón nos deje de latir Hace poco me miraba junto a ti Pero fui yo más que tanto y te perdí No sabes cuánto anhelo tus miradas Y yo que estás tan cerca parece que de mí Yo no fui nada Que no daría volver a meter a mi boca las palabras Que te dije aquel día que me dañaron el alma Hoy me siento vulnerable de que por mí lloraras Que no daría volver a meter al tiempo Y que te acuerdo y será De escuchar que de mí si descubrí enhorar Y como aquellas noches volvielas en tu almohada Y que no daría por el que estuviera saludado todavía Que no daría por el que estuviera saludado todavía Y que no daría por el que estuviera saludado todavía ¿Qué no daría? Y ahora que recite con el chave arriba ¡Eso! ¿Y tú sabes cuánto me veo tus miradas? ¿Dónde estás tan cerca? Parece que yo no fui nada ¿Qué no daría? Volver a meter a mi boca las palabras Que te dije aquel día que me dañaron el alma No me siento culpable de que por mí lloraras ¿Qué no daría? Regresar el tiempo y que no te acuerdas de nada Escuchar que de mí si me es muy enamorada Y como aquellas noches volver a ser formada ¿Qué no daría? Volver a meter a mi boca las palabras Y te dije aquel día que me dañaron el alma No me siento culpable de que por mí lloraras ¿Qué no daría? ¿Qué no daría? Regresar el tiempo y que no te acuerdas de nada Escuchar que de mí si me es muy enamorada Que como aquellas noches volver a ser formada ¿Qué no daría? ¿Qué no daría? ¿Qué no daría? ¡Eso! ¡Eso! Fuente el aplauso para todos ustedes Para toda la racista que nos acompañan esta noche Y continuamos con más música del señor Wencer Romo Un saludo para todas las muchachas guapas compadre Qué hermosura tenemos esta noche Oye verdad que sí compadre Pura mujer hermosa esta noche ¿Y dónde están todas las mujeres solteras? Vamos a continuar con esta canción de nuestra segunda producción ¿Y quién aquí creen en el horóscopo? Vamos a seguir con esto Que dice más o menos así ¡Yésele compadre! ¡Rásquenle compadre! ¡Eso, hermanitas! ¡Arriba! 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 Que en el número se veintinueve y que desde el lunes hasta la vez está la suerte de mi amor. Que trabajo y daré maravilla, de mentir de las guías, que me alegre de decir algo y de alto. Que la vida me trae la fortuna y de cuando me envuelan nada todo me saldrá mejor. Pero no de ti, no digo nada de ti. O quizás no soy tu abuelita que ya te perdí, que saber o loco por de mí, si hoy mi vida ganas de vivir. Si hay un segundo donde encuentro ganas, ir a ser tus ojos y por él. Que saber o loco por de mí, si hoy mi vida ganas de vivir. Y si hoy mi vida ganas de vivir. Y si hoy mi vida ganas de vivir. Y si hoy mi vida ganas de vivir. Wynt record a mi vida. De mi vida ganas de vivir. Y si hoy mi vida ganas de vivir. Yo am Ricky Cofristo. Yo me ajtype de cánden. Para mejorar las cosas del amor. Que un amigo pedí el consejo que hay visita desde el costo. Y que el rojo es mi color Pero nada de ti No dijo nada de ti Quizás no hay un sueño en mi vida Te pedí Que esa menor oscura de mí Si aún me queda atrás de vivir Si hay algún segundo donde hay otro caldo Si me siento el sol y sin poder de mí Que esa menor oscura de mí Si aún me queda atrás de vivir Si hay algún segundo donde hay otro caldo Si me siento el sol y sin poder de mí Que esa menor oscura de mí Un saludo muy especial Queremos mandar un saludo especial Para todas las racitas de EFE que nos acompañe esta noche Para todas las racitas del Estado de México Y en especial para toda la racita Gracias acompañante de Monterrey, Nuevo León Vamos a continuar con esta canción, compadre Señor compadre, vamos a agradecer a Radio Cristal Gracias a la invitación esta noche De estar con ustedes De verdad es un privilegio estar esta noche con ustedes Ofendiendo nuestra música, compadre Alguien me hace que agradecer a nuestro club de fans Que nos acompañe esta noche Y para alguien hace esta canción dedicada Que fue nuestro sencillo pasado Una canción que dice Más o menos así, compadre Y esle ¿Dónde está toda la gente soltera esta noche? ¿Dónde está toda la gente soltera esta noche? Más o menos así, compadre Que te estoy robando el aire Que no puedes respirar Estoy a altura y pelearme Y cansado de abundar ¿Por qué insistes en quedarte? Si ya no me quieres más Estoy a dentro de escucharte Que mi amor te hace mal Yo no quiero estorbarte Con gritar de libertad Yo solo quiero aconsejarte Si ya no me quieres más ¿Por qué no haces tu equipaje? Y dejanos de ir a la puerta A mi rey, desciende a ti mi nace Si por ella entraste, ella puede salir Si no me soportas, ¿por qué no te marchas? Y buscas a otro hombre que te haga feliz La puerta a mi rey, desciende a ti mi nace De ti te la llame, es posible abrir Pero si no cabes, te la hago más ancha Para que no sigas sufriendo por el fin Para que te veas bien lejos Y dejanos de ir a la puerta a mi rey, desciende a ti mi nace Y dejanos de ir a la puerta a mi rey, desciende a ti mi nace Y dejanos de ir a la puerta a mi rey, desciende a ti mi nace Y dejanos de ir a la puerta a mi rey, desciende a ti mi nace Y dejanos de ir a la puerta a mi rey, desciende a ti mi nace Y dejanos de ir a la puerta a mi rey, desciende a ti mi nace Y continuamos con más ritmo para toda la gente que tiene ganas de bailar esta noche hombre Y así Y continuamos con eso que dice más o menos así compadre La canción de Capo mi compadre, esto que dice Capricho, échale compadre Capo bonito Capito 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 No te quiero ni me llenes, pero si va a ir Vivirte el corazón de papá Capricho, estar con ella aunque yo no lo quiera No piques a la espera, nunca volar He pasado a no soñar, no condenar Corazón, nunca nunca será mal Capricho, echar perdón toda mi vida entera No comprendo que no es para mí Morar y fluir y ser feliz Aunque se llenó el amor Capricho Muchas veces no sé sentirme mal Si cumplo en ella No te voy a lograr, no te voy a lograr No te voy a lograr, no te voy a lograr No te voy a lograr, no te voy a lograr No te quiero ni me quieres, pero si va a ir No sé nadie es feliz Capricho, capricho, estar con ella y mi vida entera No te voy a lograr, no te voy a lograr No te voy a lograr, no te voy a lograr No te voy a lograr, no te voy a lograr No te voy a lograr, no te voy a lograr, no te voy a lograr No te voy a lograr, no te voy a lograr No te voy a lograr, no te voy a lograr No te voy a lograr, no te voy a lograr No te voy a lograr, no te voy a lograr No te voy a lograr, no te voy a lograr No te voy a lograr, no te voy a lograr No te voy a lograr, no te voy a lograr